...se presenta esta segunda edición de Berema aquí en Marbella... ...donde se va a desarrollar en el Salón de Lucía... ...del Hotel Puente Romano... ...estamos en una comida de presentación... ...con los medios de comunicación y profesionales del sector... ...como por ejemplo Enrique Berber... ...Paco, también Lorente... ...y por supuesto de Sabora Málaga ha venido Doña Leonor... ...que vamos a intentar entregar... ...que vamos a entrevistar en esta comida... ...ofrecida tanto por el restaurante donde nos encontramos... ...como por supuesto un gran chef de cocina... ...que el señor Garrido... ...y que vamos a intentar también... ...de que nos defina esta gran gastronomía... ...bueno también con Sabora Málaga... ...no solamente podemos encontrar... ...una diversidad de caldos y de espumosos... ...sino también los aceites de aquí de la tierra... ...así que hoy vamos a conocer esta jornada... ...y los productos que se presentan en ella. ...hemos llegado a una conclusión... ...la comida es sagrada... ...hay que comer... ...hay que disfrutar de la comida... ...y hay que disfrutar de los productos... ...y de la comida hecha con productos... ...que son autónomo de los huecos. ¡Suscríbete al canal! 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 más conocido y más valorado. Bueno, Sergio Garrido, que es nuestro embajador, Luis, y sus compañeros del restaurante La Milla han hecho un gran trabajo, se han acoplado muy bien y han utilizado los productos de nuestra tierra, los productos de sabor a Málaga. Ya habéis visto el gran menú que se ha hecho, un menú con sabores de tierra, con sabores de mar, con sabores de antaño y con unos vinos maridados, con unos vinos espectaculares, unos vinos que han ganado el concurso de sabor a Málaga donde Enrique fue nuestro baluarte, pues fijaros, que en Málaga se puede comer, que es lo que yo he dicho al principio Málaga no la tenemos que comer siempre. Bueno, en esta edición vamos a conocer también nuevos espumosos, nuevos vinos, nueva gastronomía que no solamente la gastronomía, influye todo, hablamos del aceite, hablamos de... Influye todo porque hemos aprovechado que se ha celebrado en Marbella un acontecimiento como es Berema que es como una de las exposiciones de vinos de España itinerantes con más prestigio que hay y hemos aprovechado para atraer a los bodegueros malagueños que obtuvieron su premio y las bodegas que obtuvieron ese galardón en el concurso de vinos de sabor a Málaga pero además hemos querido presentar, igual que hemos hecho en otros puntos de España porque sabor a Málaga no tendría sentido si no saliéramos de Málaga no podíamos estar mirándonos el ombligo, nos tienen que conocer, ver nuestros productos igual que hicimos en el mes de febrero en Valencia o como hemos hecho en las ediciones anteriores del año pasado en varias comunidades donde se ha hecho Berema hemos ido a Alicante, hemos ido a Madrid, a Valencia, hemos ido a Zaragoza, hemos ido a Bilbao es decir que proyectar los productos de Málaga, los productos que tienen el sello de sabor a Málaga darlo a conocer fuera de nuestras fronteras y hoy lo que queríamos era demostrar también a vosotros, a los medios de comunicación malagueños de Marbella ¿cómo se puede hacer un gran menú con productos autóctonos nuestros? La verdad es que la habéis bordado, porque esta gran variedad de vinos y sabores que hemos probado hoy realmente sirve para transportarlo al universo porque hoy día con internet llegamos a todos lados y antes yo recuerdo que nos decían los que en Andalucía tenéis muy buenos productos pero no sabéis potenciarlos ahí juega una gran fusión, sabor a Málaga es un gran papel El objetivo de Sabor a Málaga es una marca promocional es poner en valor y en visibilidad todos los productos de nuestra tierra y es lo que estamos consiguiendo con el trabajo de ellos porque el producto ya existía tenía su calidad, la gente lo valoraba pero la mayoría de la gente no lo conocía y Sabor a Málaga lo que intenta es poner en valor ahora mismo hemos estado hablando, Enrique y yo, con bodegueros que trabajan día y noche por sacar el mejor vino su mejor experiencia, para que tenga una gran experiencia a todas las personas que nos visitan a esta Costa del Sol a nuestra querida Málaga, a esa provincia del interior a ese pueblo, a esos pueblos tan bonitos que tenemos en el interior y que tanta riqueza nos da son la despensa de Europa, como se le llamaba antiguamente y tenemos que recuperarlo, tenemos que querer Málaga y comérnosla yo sigo repitiendo, yo soy muy pesada en este tema pero es que tenemos que ser reivindicativos de lo nuestro muchas veces yo creo que nos falta a los malagueños un poquito ser más egoístas, más querernos a nosotros porque siempre nos hemos globalizado mucho todo lo que venía de fuera era bueno también por el tema del turismo pero ahora nos hemos dado cuenta que el mejor turismo y la mejor gastronomía está aquí en Málaga además ha dicho una cosa, vivimos a la época de internet a mí me parece muy bien internet pero en la gastronomía, además de internet, hay que probarlo por eso hemos hecho hoy un almuerzo con producto de Málaga para que todos pudiéramos saborearlo porque el internet nos da un saboreo que no es internauta que vengan a Andalucía, que vengan a Málaga a cualquier rincón de la provincia de Málaga que en todos los rincones hay algún producto que te llamará la atención enhorabuena por esta edición, de verdad os felicito por ello y por este gran almuerzo que nos hemos reunido que nos vemos una vez al año, dos veces al año pero que sirve para reunirnos intercambiar también opiniones, sabores y que nos ha agradado mucho este encuentro muchísimas gracias y enhorabuena pues a vosotros, muchas gracias bueno, que buenísima presentación de Berema aquí donde nos encontramos este enclave de la Costa del Sol donde se presenta sabor también a Málaga que ha venido Doña Leonor y por supuesto los más importantes de la gastronomía como es Berber, el señor Enrique y también está aquí por supuesto Sergio Garrido nuestro gran cheque que tiene una gran trayectoria trabajando en los mejores hoteles y restaurantes y que hoy ha puesto la guinda al parque junto también con el restaurante donde nos encontramos entre Marbella Club y Puente Romano y me imagino ahora aquí en La Milla vamos a definir un poquito los platos ¿no Sergio? ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes pues la verdad es que es un placer y muy contento de cocinar en La Milla con amigos, ¿no? con César y con Luis Mí de estar acogido en su casa sentirte como es la tuya y cocinar para amigos ¿qué más se puede pedir, no? que cocinar para la gente que aprecia y con productos de Málaga sabor a Málaga yo creo que la combinación es perfecta quiero decir un poquito los platos como degustados ya que le hemos hecho fotos a todos y cada uno de ellos que me ha impactado ¿no? porque cada plato realmente tenía una explosión de sabores ¿no? en sí ¿no? y es tan complicado para yo me imagino para un chébuenote no es un profesional pero para el comensal ¿no? que está degustándolo dice madre mía que explosión de sabores como he dicho yo en cada plato era solo combinar los grandes productos que tenemos en Málaga en este caso desde el primer plato que hemos hecho un cóctel J-Bomb sabor a Málaga ¿no? con una mousse de naranja del Guadalhorce una esfera de aceituna loreña la única que tiene denominación de origen de España y un poco de de transañejo carpe dien hemos hecho un cóctel un poco sólido casi casi aperitivo comida luego un tartar de salchichón en este caso picasines de pizarra con un hemos llevado una una palomita de aceite de fuente de piedra uno de los mejores aceites que tenemos en la provincia un helado de aguacate que yo creo que le ha dado esa frescura al plato y un aire con vino Don Pepe luego hemos ido al siguiente plato que hemos utilizado un plato muy típico de aquí de la milla que es el tartar de atún con un ajo blanco Luis Mila ha bordado lo ha hecho súper súper bien y luego con un arroz al señorito marbellí de la milla también donde iba todo el marisco bien peladito el único toque diferente es que hemos hecho una lioli con lemongrass y jengibre y luego el plato principal hemos utilizado una paletilla de chivo de canilla y lo hemos espetado lo hemos hecho en la barca tiene ese sabor ahumado le hemos hecho unas migas de mollina con embutidos de chivo y una croqueta de embutidos de chivo también de cabrama de otra de la empresa que apuestan por el chivo aquí en Málaga un producto que está nuestro y bueno pues ha sido un plato la verdad es que creo que para mí de los que personalmente me ha llenado más y me ha parecido un plato ya contundente para terminar con de saciar a los amigos con una mousse de torta de algarrobo de la familia Ramos de Logrador Ramos de Caleta de Vélez con una mousse de mango de la Axarquía y un sorbete de melón con albahaca entonces ya hemos dado prácticamente la vuelta a Málaga y acompañado con unos vinos de la Feria de Berema de todos estos vinos premios a sabor a Málaga y bueno pues espero que no se me haya olvidado nadie de los amigos porque al final los bodegueros son amigos porque son parte de la gastronomía nosotros cocinamos y ellos ponen el otro producto y ya solo falta la buena compañía que en este caso la tenemos hoy ha sido difícil manejar un poco este maridaje con lo que es la gastronomía y los vinos que ha acompañado con la planta no porque como digo son amigos los bodegueros son vinos que ya conocen entonces si te viene un vino de Ronda y piensas en Frontones o piensas en Tagus que también son de ellos pues sabes que es un vino especial para una cosa Montecielo creo que ha sido el otro vino el vino blanco son vinos que o te vas a Dimove y sabes que Lagarde Cabrera pero en este caso íbamos con vinos los ganadores del concurso son vinos que ya desde hace unos meses desconocía y que de hecho tengo mucho mucho tengo mi restaurante muchísimas gracias Sergio de verdad enhorabuena porque has puesto como diríamos la guinda en el pastel no no a ustedes siempre por el cariño que me brindáis donde nos vemos te queremos ajá y yo a vosotros hablamos con el señor Paco Lorente que bueno pues yo le agradezco mucho este referencia que ha tenido con nosotros también de mirando esta jornada el segundo año aquí en Marbeña aunque ya lo hayamos conocido en Málaga porque esto es una gran trayectoria y el enfoque de potencial los sabores los productos de aquí realmente me parece una buenísima iniciativa y gracias a ello podemos conocer cada año las novedades los nuevos proyectos los nuevos bodegas y denominación de origen en caldos en espumosos me parece algo ideal que transmitáis tantísimo en tan poco tiempo ¿no? pero que realmente lo que quizás nos faltaría estar algún día más precisamente lo que estás diciendo es verdad pero claro somos un escaparate un escaparate caro pero claro traerte todo el potencial que hemos reunido hoy aquí es impresionante porque Marbella atrae por sí misma y atrae nuestra posición y atrae los productos malagueños para hacer los maridajes de estos caldos que tú comentas de estos vinos de estos espumosos y de estas nuevas presentaciones porque aquí se presentan cosas se presentan ideas y se presentan nuevas nuevas tendencias incluso porque los vinos también tienen sus tendencias Bueno, decía Gaia en Petit Comité son tantos los nuevos que hoy hemos degustado cosas que no me han degustado otras personas porque han hecho muy poca producción ¿no? hay vinos que son que presentan mil botellas ¿no? y hemos tenido el privilegio de probarlas aquí Sí, el lujo el lujo quizás sea este o sea, la posición que tenemos tan privilegiada de poder degustar estos caldos que se eligen para este mismo para poca cantidad de comensales y para poder hablar pero sí dan a conocer a la bodega es como cuando en un pase de moda tú diseñas algo para ese pase y a continuación pues ya no se vuelve a realizar en el taller pues nosotros igual tenemos algunos caldos que se presentan para presentar a la bodega para que se vea por dónde va a ir a continuación pero cuando nosotros probamos decimos y opinamos hacemos que la tendencia vaya por ahí Pues es una pregunta complicada ¿no? ¿cuántas bodegas y cuántos vinos se van a presentar en esta edición de vereda? Pues aproximadamente unos cuatro de referencia unos cuatrocientos aproximadamente hemos podido tomar perfectamente o sea que tenemos que continuar ahora Bueno que no solamente en esta jornada se potencia lo que son los cardos y los fumosos sino también el aceite autóctono aquí en nuestra área Bueno sí aparte lo hemos hecho coincidir con sabor a Málaga sabor a Málaga sabemos que es un paraguas que engloba lo que son productos malagueños con un referente común que es el sello de calidad sabor a Málaga de Diputación Provincial entonces lo hemos hecho coincidir para que este maridaje sea perfecto para demostrar que Málaga no solamente recibe sino que sabe atender Bueno nosotros ahora vamos a subir porque esto está en Puente Romano vamos ahora a dar fe de esta jornada y yo me imagino que ya trabajando para la próxima edición habrá una tercera Habrá una tercera intentaremos volver a traer a Berema Berema que reúne a todos los bodegueros y toda la empresa vitivinícola nacional e internacional la volveremos a traer a Marbella y volveremos a hacer muchas cosas porque tenemos muchas ideas ya estamos trabajando en el siguiente nosotros no hemos terminado este ya estamos trabajando en el siguiente y en otro posible evento muy importante sabéis que tenemos Sol One el próximo año tenemos muchas cosas que hacer ya no tenemos tiempo Pues sabéis que avisadnos que ya sabéis que os acompañamos a todo lo que hagáis me parece muy interesante enhorabuena de verdad felicidades y ya sabéis vamos a seguir aprendiendo un placer recibido siempre y un placer para nosotros teneros Bueno cada vez más las chicas aquí al poder también en la cocina como también como hemos visto ayer en ronda la ganadora de un certamen de cortadores de jamones ha sido una chica cada vez más las influyentes en la cocina No la verdad es que siempre hablamos desde la abuela hablamos desde las madres que serían sin ellas que han sido las sabias las sabias que han sabido mantener la tradición y darnos la que llega a nosotros y por eso quiero aquí presentar a María Montilla que al final es una chica que está empezando que está ya haciendo unas cosas la verdad es que bastante admirable y bueno pues como digo hace falta traer chicas al mundo de la alta cocina que tenga cada vez más chica María Montilla te felicitamos por ello porque ya fue una parte también ya tenemos con sabor a Málaga y realmente como decía Sergio las mujeres siempre es la que han portado la cocina tradicional a los restaurantes siempre que hablamos con un gran chef siempre nos habla de la aportación que ha hecho las generaciones anteriores de sus madres abuelas bisabuelas y eso es muy importante como ha dado si hombre yo creo que la mujer como no hemos criado con la cocina de las madres de la abuela nosotros venimos desde pequeñita ya con esos guisos y esas cositas entonces creo que cuando llegamos a la escuela pues le aportamos los platos la cocina innovadora esto pero siempre con el toque tradicional creo yo que siempre vamos aportando aunque por mucho que avance la cocina como cocina de autor pero la base diríamos que es la misma siempre siempre los sabores los de estos siempre con algo tradicional que es lo que te va a recordar el plato que esto me recuerda a y María para ti que es fundamental en una cocina para ti que no te puede faltar nunca ¿qué alimento? ¿qué alimento? ¿qué factor? bueno para mí el aceite la sal solo con el aceite y la sal yo creo que un plato le das a cualquier cosa una carne un pescado se le da se la aporta y tiene que mucha pasión gustarte las cosas hay que hacerlas con muchas ganas yo creo que es lo que lo principal es eso porque damos placer es que creo que los cocineros somos los únicos que damos placer damos un recuerdo renovamos sentimientos yo creo que va mucho mucho aportamos mucho en un solo plato hay mucho pues enhorabuena María Montilla por tu aportación en esta edición que hemos disfrutado aquí en este restaurante gracias a vosotros nos habéis hecho disfrutar de estos sabores muchas gracias nos encontramos en la milla de oro concretamente en Puente Romano donde venimos disfrutando un almuerzo en la cual estaba Doña Leonor con sabor a Málaga potenciando esos sabores y desde aquí ahora de Berema con el arma de esto de esa iniciativa de Berema en la segunda edición aquí de Puente Romano y ella misma nos ha hablado Doña Esther de las novedades y los productos que se presentan en esta edición y esperamos que sean muchísimas más ediciones buenas tardes hola buenas tardes que tal pues nada es verdad ya es el segundo año que venimos a Marbella nos encanta la ciudad nos encanta la zona de Andalucía y disfrutamos mucho y bueno este año traemos algunas bueno bastantes bodegas que vinieron el año pasado que se fueron con muy buen sabor de boca y han repetido y otras que quieren probar un poco en esta experiencia ¿no? cosas nuevas pues es que decir unas cosas y que se me olvide alguna que así que prefiero que paséis y disfrutéis ¿no? ahí de todas las deos de todas las zonas y bueno la experiencia yo creo que es eso coger una copa ir desde de punta a punta del territorio nacional tomarte un Rías Baixas seguir bajando irte tomarte una garnacha probar los vinos que tenemos aquí tenéis en la zona de Ronda también las sierras de Málaga aprovecharos de los cabas que hay que hemos traído varios no sé yo ya os digo también hay una bodega que viene con vinos argentinos vinos franceses también tenemos entonces es un poquito pues que lo disfrutéis ¿no? que aprovechéis el día que también que parecía que iba a llover y al final nos está respetando bastante y nada que nos vengáis a conocer este segundo año que estamos aquí lo primero bueno decirte que las personas nuevas que se incorporan mejor a este programa o al canal por internet y no supieran lo que era Berema pues definir en breve ¿no? como nace Berema que es Berema y el recorrido que lleváis a lo largo de todo el año que no solamente aquí en Marbella sino que hacéis muchas más cosas y conocer un poquito más para estos telepectadores bueno pues Berema nace en el año 2000 con el boom de las.com un grupo de aficionados profesores de economía se reúnen para hacer catas en una casa y deciden por qué no vamos a contar lo que nosotros disfrutamos con el vino a otras personas en otros sitios en otros lugares que quieran saber y que quieran conocer qué es lo que nosotros catamos y que nos cuenten también ellos un poquito con qué disfrutan ellos ¿no? cuáles son los vinos que les enamoran y a partir de ahí nace una comunidad de aficionados al mundo del vino y la gastronomía que como ya digo son 17 años ya que empezó siendo algo pues compartir entre amigos y en este momento Berema es la comunidad online número uno del mundo para los usuarios de habla castellana aparte de lo que es la comunidad online hacemos como has dicho varios eventos 11 ya a lo largo del territorio nacional y este año por primer año nos vamos a París nos vamos a llevar bodegas españolas a un territorio un poco difícil ¿no? porque nos tenemos que quitar mucho los complejos que tenemos tenemos vinos muy interesantes productos muy muy interesantes con una relación calidad-precio estupenda y nada vamos a presentarlos allí pues enhorabuena por esta zona de Sumerema aquí en la Costa del Sol en Marbella y esperamos que podamos seguiros muchos años más y bueno que también que vaya bien en París ese proyecto es verdad que tiene mucho complejo y ahorro de quitárselo todo encima así que apostar también por estos productos que estén allí en París muchas gracias a vosotros gracias y y De familia de enólogos Y además venido de esa parte tan bonita La parte de Valencia Nos ha traído esta segunda edición de Verema Algo espectacular Y para que veáis como yo dije al principio Que no solamente se presentan vinos Sino aceites espectaculares Y hemos visto algo que nos ha impresionado muchísimo Por eso queremos que los responsables De este sector nos hablen de ello Muy buenas tardes, ¿tu nombre? Hola, mi nombre es Jorge Pedro Soy el director comercial de la bodega Chozas Carrascal Chozas Carrascal Que es el Pago Chozas Carrascal Es una bodega familiar Que fundaron mi hermana María José Y mi cuñado Julián en el año 90 Y sacamos el primer vino en 2003 Dentro de lo que es la bodega Contamos con 100 hectáreas 80 de viñedos Y 20 de olivos Que elaboramos diferentes vinos Y un aceite espectacular En 2012 nos concedieron el título de pago Somos del 2012 Uno de los 17 pagos que hay en España El Pago Chozas Carrascal Y dentro de lo que es la denominación De origen útil requena O dentro de lo que es la finca En ese sentido Tenemos tres denominaciones Unos vinos más jóvenes Que son las dos C's Tinto, blanco y rosado Luego tenemos la denominación de origen cava Con dos de los mejores cabas De la Cunidad Valenciana Y uno dentro de los siete mejores cabas de España Que es el Cava Chozas Carrascal Que es un Bruna Truller Reserva Con 93 puntos en Peñín Y luego tenemos la gama de los vinos de pago Que son las tres Que es un blanco fermentado en barrica Las cuatro que es un rosado Las ocho Que tiene ocho variedades de uva tinta Y tiene 94 puntos en Peñín Y tenemos también el mejor vino De la Comunidad Valenciana Que es el mejor Cabernet Fran de España Y mejor Cabernet Que está puntuado con 95 puntos Además de todo eso Desde hace cinco años Elaboramos un aceite Que tenemos 20 hectáreas Dentro de lo que es la finca Y que lo elaboramos de Árboles centenarios Que sacamos un aceite Que es cornicabra 100% Y que bueno La verdad que En este último año Nos han concedido dos medallas Una de bronce En los premios En los premios Mezquita de Córdoba Y uno Fuera de España En Atenas Con medalla de plata En allí Bien Todos nuestros bienes Son ecológicos Y poco más Te voy a contar Pero Es que es una maravilla Tenemos que presentar La botella Que yo pensaba Que era un brandy Pero este es el aceite Que habéis presentado aquí En esta edición de Merema Y lo mostramos a cámara A mí me gusta mucho Enseñar El color Yo digo que además Estamos en tierra De aceites Yo digo que muchas veces Para mí Es A nivel de De traer Un aceite En tierra de aceites Para mí Me da un poco De vergüenza Pero bueno La verdad que A la gente Que A la gente Que lo prueba Le gusta muchísimo Con lo cual Alguna cosilla Nos vamos enseñando De una tierra como esta Pues muchas gracias Enhorabuena Gracias Que lo ordiene esto Bueno Aquí estamos Uno de esta Que lo dirige Pues de Ronda Estos vinos Fabulosos Muy buenas tardes ¿Cómo está yendo Esta segunda edición? Pues muy bien Rodeado de buena gente De gente guapa Muy bien Gracias Hacemos un resumen De los vinos Que está representando Pues somos Bodega Excelencia De Ronda Y tenemos Un rosado De uva caverne franc El único que se hace En España Con uva caverne franc Un tinto ruble Llamado rondarte Que es el que nos ha premiado Sabor a Málaga Como mejor tinto joven De Málaga Y un crianza Los frontones Premiado la semana pasada En los premios mezquita Con la medalla de plata Buenas Muchas gracias Tenemos aquí Un señor muy entendido También Como el señor Francisco También Y también Tenemos Además de Zambrano Tenemos también A Paco Gómez Paco no A Pepe No me cambie de nombre Que ya no tengo edad Paco Gómez El vino que tiene el vino Carga las pelas mías Eso, eso, eso Porque tenéis vosotros También Un sector Relacionado con el vino En las tierras de Oje Esta tierra aquí Málaga Bueno Como tú sabes Nosotros Pertenecemos al aula Del vino de Oje Y precisamente Este sábado Día 26 Tenemos Nuestra feria de vino También Ojen En la que A partir de la una Pues hacemos una presentación De las bodegas Que tenemos Previstas Que vayan ¿Qué bodegas son las premistas? Pues ahora mismo De memoria No lo sé Pero va No, no tantas Como hay aquí Pero bueno Van algunas Y también tenemos El tema de la gastronomía Que hay tapitas Hay no solamente vino Sino que también Se puede comer Un maridaje Un maridaje Un maridaje Con vino y tapitas ¿De qué hora ¿Hasta qué hora? Desde la una Desde la una del día Hasta las cinco de la tarde ¿Entonces hace todos los años El aula ¿Cómo va el aula del vino? Se hace vía anuar Cada dos años ¿Y cómo está funcionando Esta aula? Bueno Hasta ahora Todos los que hemos hecho Estamos contentos Porque ha salido muy bien La del próximo sábado Esperemos que salga Al menos como la anterior Nosotros ponemos Todo nuestro empeño Y todo nuestro trabajo Durante dos años Y si no sale Ahí hay fallos Como en estas partes Pero intentamos De que salga Lo mejor posible Vamos a aprender Mucho más De la cultura del vino Enhorabuena Por lo que hacéis Pepe Gómez Que para mí Siempre es un placer Estar ahí Gracias Muy bien Muchas gracias Espero que vayáis por allí Desde allí Hablaré un poquito También para Para vuestro Del evidente También como el señor Gómez de los vinos ¿Qué no destacaría? De la misma edad ¿Qué no destacaría? Bueno Yo de lo que he probado Hay vinos muy especiales Pero sobre todo Me ha llamado mucho la atención El rosado este De Cabernet Franc De De Viñadarón Porque es verdad Que lo que dice Es el primer Cabernet Franc En rosado Que yo pruebo en España En Francia Si hay mucho en Cabernet Franc ¿Qué lo maridaría usted? Esto con un atún Con un pescado Con cualquier marisco Con sushi Con cualquier cosa Está espectacular Le recomiendo que lo pruebe De verdad Impresionante Gracias por las recomendaciones ¿No? ¿Opino es que lo mismo? Sí, sí Totalmente 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 Bueno Y una señora también Vamos Ustedes más de blanco Rosado Tinto A mí me gusta el blanco El tinto Rosado Los cabas Champagne Me gusta todo Lo bueno Lo bueno Pero bueno Exactamente Ajá Pero hay vino Hay personas que Bueno Que toman un tipo de vino Para cualquier cosa Tanto por un aperitivo Para una cena Para un postre Ustedes por ejemplo De marido Realmente Tinto 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 Nos queda con el color Y estamos disfrutando De estos aromas Muchas gracias 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 Un año más Aquí en Bedeima También está Representado El grupo Lara Bodegas Lara Con varios está Porque realmente Como representan Tantos buenísimos Vinos de calidad Y hoy contamos Incluso con el nelólogo Y que es un placer Estar aquí Y disfrutar De estos sabores Buenas tardes ¿Qué tal? Bueno Cuíntenos un poquito Dentro de todos los estantes Que son cuatro ¿No? Más Bueno Tenemos representadas Como grupo Lara Llevamos la distribución De ocho De las bodegas Que están aquí Hoy que nos acompañan Y una de ellas Es una de las bodegas Que estamos La verdad que Encantados de representar En esta zona Una bodega muy mediterránea Una bodega Que contamos con el propietario Que además es el enólogo El impulsor del proyecto Que es bodega Volver Y Rafael Cañizares Que nos ha traído Varios de sus vinos Incluso con alguna joya Que nos ha sorprendido Incluso a nosotros Que llevamos años con ellos ¿No? Rafael pues Te ha tocado Definir Tanto que Habla Dice Bueno Algo tiene El vino Cuando lo bendice Pero el vino También Tiene una gran reverencia En nuestra sociedad Y me gustaría saber Un poquito En concreto ¿No? ¿Qué es lo que ha sacado? ¿Qué es lo que ha sacado? ¿Qué es lo que ha sacado? ¿El genio? ¿El genio? Es una variedad que hemos tenido espectacular Pues nada Te comentaba un poco Los vinos que tenemos Tocamos el perfil Sobre todo mediterráneo Trabajamos mucho El tema de los Moscatele De Alicante Variedad autóctona Sobre todo Variedad autóctona También de Alicante Que es la Merseguera Que hemos recuperado Esa variedad Hemos sacado una nueva joya Como dice Juan Antonio El tema de un chardon De fermentar más rica Conjunto con Merseguera Siempre intentamos En cualquier vino Tener la variedad Autóctonas Mediterráneas O españolas Y siempre trabajamos Con el tema De esa mezcla de variedades Que da unos vinos Fantásticos Bueno Esta cosecha Ya que se va a recoger En septiembre Quizás tenemos que hablar Un poquito ya Los factores Que han intervenido en ella ¿Cómo se prevé Que va a ser La próxima cosecha? Hombre En principio La próxima cosecha Se ve bien No había muchos problemas Sobre todo de helada Y la verdad es que La rotación ha sido buena O sea Las efectivas son buenas El clima acompaña Si no hay ninguna desgracia Climatológica En principio Va a ser una cosecha buena Te cuenta que en Alicante O en la costa mediterránea Cambios de temperaturas No son tan extremos Como en el interior de España Entonces Realmente Se mantiene Todos los años Una calidad muy similar Y este año Con la marcha que lleva Va a ser prácticamente igual Volaría muchos años Vendiendo vinos Cualquier grupo Cualquier bodega Tiene vinos Casi para cualquier momento En el caso De Rafael Cañizares Pues tiene Desde unos blancos Perfectos para tomar Con mariscos Blancos ligeros Tarima mediterránea Tiene blancos Tiene blancos Que son fantásticos Para tomar En verano Con mariscos A mediodía Y después Tiene vinos Como puede ser Triga Tiene vinos De una categoría Vinos tintos Ya con cuerpo Vinos para comer Con algo contundente Con algo potente Con carnes Y con otra Siempre vinos Dentro de conceptos Muy modernos La verdad es que Hace unos vinos Impecables Desde el punto de vista Tecnológico Son vinos Que no tienen Ningún defecto Todos son virtudes Son vinos agradables Fantásticos Para consumir En cada uno En su momento Tiene una gama Esa pirámide De calidad de vinos Que hablamos siempre Que hay que conocer De cada una de las bodegas Y saber Cada vino Tiene su momento Ideal de consumo Muy bien contestada La pregunta Muy bien Pero la ha contestado Muy bien Y es verdad Porque No es verdad Porque lleva mucha razón ¿No? En cada momento Cada ocasión Y según el paladar Pues cada uno Lo que mejor defina Y ha estado muy bien contestado Así da gusto Así da gusto Así da gusto Tener amigos Que te hablan bien de ti ¿Verdad? Así da gusto Tener amigos Que hablan bien de mí Es un amigo sabio Que sabe muy bien Hablar de lo suyo Y siempre lo demuestra Es verdad Enhorabuena Y que Bueno pues Que es tu vino Se distribuye muy bien También en la costa del sol Compitiendo con el sabor a Málaga Porque yo soy de Ronda Tú lo sabes Y que voy a decir yo De esta familia de bandoleros Que tenemos aquí también Hay mercado para todo Y siempre hablamos De hecho hablamos del peso Que tienen aquí Los vinos blancos Y todavía tenemos ahí Muchos recorridos Ronda tiene que ser su cuota Y de hecho la defendemos Y Ronda con mucho coriño Con mucho amor Pero además Pues tenemos que disfrutar De todos los vinos Que tenemos en España Que hay una variedad Y una riqueza impresionante Muchas gracias Nos hemos alegrado mucho De conocer también Los vinos de Que se lo van en Alicante Estas variedades de uva Tan importantes Y que bueno También el clima Es muy bien destacado Por eso te he preguntado antes Porque realmente No es lo mismo No tiene nada que ver El clima a lo mejor Que tenemos en esta zona Como el clima que tenemos En la zona de Valencia Alicante No tiene nada que ver Lo único que bañamos Es el mar mediterráneo Que acompaña a todos Lo único Es en común Compartimos el mar Muchísimas gracias Enhorabuena A vosotros Muchas gracias